muy buenas chiquitines que tal estamos ya tenemos aquí kingdom heads 3 por dios ya tocaba ya era hora ya podemos jugarlo con todas las ganas del mundo por fin y además con la deluxe edition o sea que ahí hemos hecho un buen sonido y y pequeño repaso a la historia 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 a la historia